¿Qué es la canción del año? Como que en cualquier caso nos iba a sentir mal porque las otras canciones en cualquier caso son muy 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 buenas Entonces digamos que poder recibir el premio fue una sorpresa gigantesca Además como en el ajetreo del principio de la gala como que nadie entendía muy bien que estaba pasando Estábamos como medio sentándonos, organizándonos y de pronto ya habían anunciado el ganador Y como que eso hizo que fuera como la confusión como que se añadió a la sorpresa Entonces fue bonito digamos que darse cuenta de que en efecto habíamos ganado y subir y recibir el premio Fue súper súper cool Un disco de platino y además sigue acumulando visitas y más visitas Pero ¿Cómo fue la experiencia de juntaros en colaboración y sobre todo de poner Bandas Sonora Group 3? Creo que vi a Carriol No, la verdad es que fue muy muy cool, yo creo que además Álvaro tiene una gran virtud y es que pienso que también es nuestra Pero es una locura porque no es muy común y es el hecho de que le gusta estar muy encima de todo lo que hace Siento que Álvaro es un artista que está muy into la producción de sus canciones, muy pendiente de todo lo que concierne ser artista Que es algo que no tanta gente piensa, a nosotros también por nuestra parte nos gusta hacer lo mismo Entonces eso facilita un montón trabajar y sobre todo que siento que pensamos muy parecido él y nosotros Entonces es algo muy muy cool y creo que se ve un poco en la canción que a la larga del proceso fue fácil y salió una buena canción Tenemos mucha gente en la sala, tenemos un montón de personas, siete personas en el estudio escribiendo una canción Bueno, me ha merecido la pena Bueno y ahora que está 2017 terminando, ¿qué balancearíais vosotros del año que habéis tenido musicalmente? Pues yo creo que fue un año lleno de sorpresas Digamos que la principal definitivamente fue esta en especial por el tema de que la canción era para una película Y eso como que ni Álvaro ni nosotros lo habíamos hecho antes, que yo sepa por lo menos Y digamos que eso implicaba un gran reto porque el reto era cómo hacer una gran canción para una película Pero que también si tú no estabas viendo la película fue una gran canción por sí sola Entonces como que tuviera estas dos facetas y que no compitieran la una contra la otra fue el reto Y yo creo que cuando terminamos la canción lo logramos Y el solo hecho de luego darse cuenta de que esa canción se convirtió pues en esto Para mí ha sido de las grandes sorpresas del año Conjunto a que además digamos que tanto Álvaro como nosotros hemos podido digamos que este año trabajar muchísimo Hacer muchos conciertos, llegar a los distintos lugares Tuvimos la oportunidad por ejemplo de tocar juntos en el Auditorio Nacional en México que fue súper bonito Entonces yo creo que todo esto, esto es un muy buen resumen también del año Mucho trabajo, como una relación cada vez más cercana Entonces es muy bonito ver como todo ha ido evolucionando y todo ha ido creciendo Y por último, ¿qué planes hay para 2018? Pues a ver, por mi parte, claro, álbum, saldrá el álbum, el segundo álbum Ahora estoy escribiendo como un loco hasta final de diciembre, enero Y habrá que acabar, bueno, vemos si acabamos hasta esa fecha, seguro que no Así que habrá que, bueno, seguramente el siguiente single No voy a decir aún cuándo por si acaso Pero sí, tengo muchas ganas de sacar nueva música ya porque hace ya dos años y medio que saqué el primer álbum Entonces la gente ya espera un poco de cosas nuevas y a mí me apetece también tocar canciones nuevas Este año ha sido mucho más de directos y hemos tenido un montón de conciertos en toda Europa Entonces eso ha servido mucho también para la parte del directo Pero la parte de composición también es la clave, ¿no? Si no hay álbum, no hay más, así que... Para nosotros, de hecho, es bastante parecido Estamos también en el proceso de composición de un álbum nuevo Bueno, digamos que sí, ¿para qué? Digamos que sí Si estamos en proceso de composición de un álbum nuevo Nosotros estamos como dos o tres meses detrás de Álvaro Digamos que nosotros ya tenemos el primer sencillo afuera que sale hace poquito Que es Besos en Guerra con Juanes Y nos queda todavía, digamos, que ultimar procesos de producción Terminar varias canciones, hacer varias canciones nuevas Y la idea es estar haciendo eso entre diciembre y febrero más o menos Con la idea de sacar el álbum a mediados del próximo año Digamos que sin fecha específica, pero por ahí Nos ha dado una buena oportunidad para el premio Muchísimas gracias Gracias